La mano de contorno es el caos, es la noche, a tono, como dice, como si no pices tan a pies, es elucas, es nuestra razón, de mi silencio, es la noche, Brian Riva, cantando a mi que es por los más bellos, es la plantilla, recuerdas, y suspirando, la mano de contorno, y no dicen que de afuera viento es gritar, pero no pude, pues tú estabas, que lo que me comprendas no es decir, que no se acuerdan, 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 y se acuerdan, que no se acuerdan, que no se acuerdan, que no se acuerdan, Como dicen... Toma... ¡B-! ¡Los abogados del burguín! ¡Cuánto con los hombres que estén los miedos! ¡Es un amor, y con la minacía! ¡Los abogados del burguín! ¡Ya la gracia, hemos unido, y estemos... ¡Pita! Es un rinquiante, los abogados del burguín! ¡Van a la pata de género! ¡Los abogados del Perigín, hoy! ¡Los abogados del burguín! Y acá como pernosos, y acá como santos, y acá como santos, hace 24 años, y acá como santos, hace 24 años, y acá como santos, para toda la vida, ¡olígo! ¡Echalo malo, la carta del pebre! ¡Sí, señor! ¡Echalo malo, la carta del pebre! ¡Sí, señor! ¡Echalo malo, la carta del pebre! ¡Vaya, vaya! ¡Aquí no, la carta del pebre! ¡Y sé! ¡Sentiguel y sabor! ¡Otra, pocococó! ¡Ah! ¡Echalo malo, la carta del pebre! ¡Venga, esa guitarra! La música del sonido, continuación. Otro canchito para atrás, pega la palita. ¡No quiero bailar contigo, no quiero vivir contigo! Toda la banda de lociones, música. Y su vida, niña, para después de el cariño, ¡Echalo malo, la carta del pebre! ¡Venga, las bolonitas! ¡Y sé! Yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero ser... La banda de los niños son hoy, y la gente en tu belleza, bailar para que los acompañen. Pero vivir contigo, yo quiero ser... Yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo. Otra vez nos corta, ¿verdad? ¡Ajá! Si vean los ojos, recuerden que no voy a escuchar eso ¡Adiós, Juan Pablo! ¡Giovanni! ¡Odinario, María! ¡Una canción! ¡Ajá! ¡Voy a mi guitarra! ¡Ya yo no se enpeñe en ello! ¡Va a la guardia de Santa Valle de Rivera! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Yo quiero vivir contigo! ¡Ajá! ¡Voy a mi guitarra! ¡Voy a mi guitarra! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Yo quiero vivir contigo! ¡Yo quiero hacer contigo! ¡Y ese contador! ¡Y ese contador! ¡No me dicen! ¡Voy a mi guitarra! ¡Voy a mi guitarra! ¡Aí no preside 묻os a todos lados doit lecer! ¡No me dicen! ¡No me dicen! ¡No me dicen! ¡berg expense! ¡Voy a mi guitarra, where cow maño! ¡Tiene maño! ¡Ajá! ¡No me dicen! ¡La música dos artistas, ¿verdad? ¡Voy a mi guitarra! La Perú, la Perú, la Perú de la Vida Hasta la pared salida A veces el millón de los baños, la Dinastía Perea